Hay valor, en los ojos de quien lucha por amor y entrega su corazón ¡Oh no! Solo puede hallar aquel que guía el corazón por un camino hasta el final Dueño de la luz que compartió su mano y su fe por el amor Existe un sueño a conquistar y un destino aguantará Toda la angustia y no saber dónde llegar Dueño de la luz que compartió su mano y su fe por el amor ¡Oh no! Oh, 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 oh Que los dioses te protejan, Macy. Sea, Kabila. ¿A qué has venido? Aún no es tiempo de que abandones la casa del Dom. Eso fue lo que solicité de ti. Tenía que avisarte, Macy. Sea dispuesto que yo no continúe al servicio de la Dom Ticoré. Y atienda las necesidades del Dom Yarak como su esclava personal. Tengo que acompañarlo en su recorrido por Chiralat. Partiremos mañana con la primera luz del día. Por eso vine a verte. Macy, yo he cumplido cabalmente tus deseos. Te he servido como tus ojos y tus oídos en las estancias del Daxel. Pero a partir de ahora, ya no estaré más en ellas. Y como no te soy de provecho para tus designios, quiero pedirte... Te equivocas. Tu nuevo destino es más provechoso para mí. Pero, Macy. ¿Acaso ya no quieres servirme, Kabila? Dilo claramente. No, no es eso, Macyatar. Sabes que tengo contigo una deuda que jamás podría pagarte. Aunque te sirviera el resto de mis días. Hazme conocer tus deseos. Que yo pondré todo mi empeño en cumplirlos. Durante el viaje, tus ocupaciones te mantendrán siempre cerca del falso Domi. Su vida estará en tus manos, Kabila. Trónchala. Yo no puedo hacer eso. Sí. Tú eres sabia en la preparación de filtros. Puedes hacer que el falso Domi muera lentamente, sin que se sepa el origen de su mano. Nadie reparará en tu intervención. Yo no he dado muerte a criatura alguna. Ni al más pequeño animal. Los dioses me castigarían. Yo no puedo hacer eso. Es así como muestras tu voluntad de servirme, Kabila. Macy. Pídeme otra cosa. Cualquier cosa. Kabila cumplirá aunque dejen ellos su propia vida. Pero no me pidas que apague los latidos de otra criatura. No sería capaz de hacer una cosa tan terrible. Ese es el servicio que demando de ti. No puedo, Mice. Por grande que sea la gratitud que me obligue a ti. Y por tu hijo. Yo puedo hacer que te sea devuelto. Tu hijo, Kabila. Por la vida del falso Domi. No, pero no. Y,. Yo puedo hacer que te sea devolví, No te ayudes. Y tú. No, 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 no. Guarda tus pasos en esta casa, flautista. No me podré ir en paz pensando que cometerás cualquier torpeza. Puedes irte en paz, Jan. No te preocupes. Te veré a mi regreso. Aquí estaré. Anda, ve. No te preocupes. Que vele en Portilla. No te preocupes. 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 Te agradezco, maestro, todo lo que de ti aprendí. Tu padre ha envejecido. Los guerreros también tenemos un corazón que late y duele. Pero hay que recubrirlo con una dura coraza. Cuídate. Regresa a instajar para apoyarnos, hijo mío. De ti depende ahora nuestra gloria. Hubo un tiempo en que te respetaba y te temía porque eras mi don. Pero ahora también te quiero porque he aprendido a reconocer en ti a mi padre. Guárdalo en ti, que no fluya tu lengua. Sé valiente, sé duro, sé mi hijo. Pei. Sé que se puede. Sé. 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 Pérez. Sé. Sé. ¡Gracias! 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 Sexto reportingña ¡Vamos! 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 No duermes. El sueño no viene a mis ojos. Quizás porque repaso las historias que los hijos de él contaron sobre los sueños. Cosas asombrosas. Dicen que es una ciudad bajo la tierra, donde no hay caminos ni sendas, solo galerías subterráneas. Y que únicamente sus moradores son capaces de orientarse en ellas. ¿Qué es lo que debes? ¿Qué pasa, Gavila? ¿Por qué no me dejas coger una de tus raíces si tienes muchas? No tienes las raíces, pueden ser domesticadas ya. ¿Qué pasa, Gavila? ¿Qué pasa, Gavila? ¿Qué pasa? La mano de Yogo ha tocado uno de los tuyos. Hoy es el día de tu adversidad. Quejate y no permita que tu dolor mengue la fuerza de tu brazo. Hoy es el día de mi adversidad. Pero consuela a los míos saber que vendrán días de gloria y engrandecimiento para los Brecht. Don, en una ocasión me honraste con un ofrecimiento tuyo que la voluntad de los dioses me impidió aceptar. Ahora, los propios dioses me han dejado en situación de satisfacer tus deseos. Mice, ya no hay nada que impida que yo me una a tu hija segunda. Retomo tu palabra de alianza con la Don Ticoré. No creo que nuestro don quiera hablar de tales asuntos en presencia de la muerte. No sería una buena señal para lo que debe ser tratado con alegría. Dices bien, consejero. Ese asunto debe tratarse en mi casa. Entonces, quiero ser recibido mañana en tu casa. Pediré a mi satón de Blas que me acompañe y me sirva de refrenador. ¡Aaah! 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 ¡Gracias! Consejero, y el dom de Iztahar no se desdice. Dom, Atar quiere ocupar tu lugar en el sillón del poder de Iztahar. Ese propósito ha guiado todos sus actos. Lo hizo evidente con sus maniobras en el consejo. Sus intrigas fueron desechas, Vidor. Atar está derrotado. Pero, el domi demostró su valor a todos en Iztahar. Y el consejo aceptó al domi. Atar tendrá que renunciar a todas sus maniobras. Es ambicioso, pero inteligente. Su interés en este enlace es una prueba de ello. Mice, no te fíes. He venido en compañía del grande Atar de Breck. Y puesto que Atar no cuenta con padre ni hermano mayor, represento yo a los suyos en una encomienda que honraría al más alto de los mortales. Ven adelante a estos presentes y te pide que los mires con buen semblante, porque ellos están destinados a vestir a una doncella. Sus regalos alegran mis ojos. Ahora dime, digno atón, ¿qué quieres solicitar en nombre de Atar de Breck, ya que vienes a su lado como su padre? Atar de Breck ha sido siempre un grande, Mice. Y su clag es antiguo y noble. Y posee riquezas. Él habla por mi boca y dice, ¿estás dispuesto a cederle a tu hija impertenencia? Nadie mejor para pretender la posesión de mi único fruto hembra. Yo, el consejero, que debo velar por la seguridad y el bienestar del clan Daxel, pregunto, ¿qué trae Atar de Breck al enlace? Sus campos y sus riquezas que son incontables. Dos nacimientos de agua. Un ejército frondoso como el árbol, donde los dioses se asientan. Dos casas magníficas, bestias para montar y animales para el sacrificio. Y su lealtad. Estás conforme. ¿Y la doncella de Inovidor? ¿Qué dones aportará a su dueño? La donte que ofrece mi dome es como una piedra pálida y preciosa, porque nunca fue tocada ni por los rayos de la luz. Conoce las artes que debe conocer una mujer de su edad. Es delicada y discreta y ha sido educada para soportar los rigores de la maternidad. Entregará lo que su dueño pida y vivirá mientras él lo desee. Llevará a su dueño muchas bestias para montar. Dos cuadrados de piedras luminosas sin mancha, espadas inquebrantables, los licores más exquisitos, una decena de esclavas hermosas y los esclavos varones que su dueño escoja. Son suyas, además, las joyas que le dejó su madre. ¿Estás conforme, digno Atar? Conforme y alagado. Queda acordada, entonces, la unión de Atar de Breck con la domti Coré de Daxel. Yo lo atestigo. Yo lo atestigo. Es el camino a la ciudad sagrada. Detrás está el valle donde se levanta la ciudad. Esos esclavos guardan el único acceso al valle. Un sendero que cruza entre las montañas al que nombran la Garganta de Jatre. Dicen los ungidos que Jatre abrazó con su aliento esta parte del valle y la transformó en un desierto para proteger la entrada a la ciudad y hacerla inexpugnable. Pero hay cánticos sepultados en la ciudad sagrada que le atribuyen otro origen al desierto. Dicen los cánticos que fueron los dioses mansos quienes penetraron las colinas con sus rayos poderosos arrancándoles las piedras para levantar su ciudad y que este lugar es la entraña seca de la montaña abierta. Vamos. Llegaremos a la ciudad sagrada antes que el día se apague. de la ciudad sagrada de la ciudad sagrada y que el día De la ciudad sagrada de la ciudad sagrada de la ciudad sagrada son los presentes que envía tu futuro dueño. Mi futuro dueño. Ya estás en tiempo de ser entregada a un dueño, hija mía y tu padre ha decidido tu unión con Atardebreg grande entre los jefes y poderoso. Pero ábrelos, Goré. Deben ser presentes hermosos. Seguro agradarán tu vista. Llévatelos. ¿Pero qué te ocurre, hija mía? Llévatelos. No quiero presentes. Hija mía, es la costumbre que aquel que será tu dueño te envíe. Atardebreg no será mi dueño. No me uniré a él. Escúchame, mi pequeña Dunti. Es la decisión de tu padre, el don y debes acatarla. Él te ha destinado a un gran jefe, cabeza de uno de los clanes más antiguos y nobles e instajar que será un buen dueño para ti. No será un buen dueño para mí. Nadie podrá ser un buen dueño para mí, excepto el que yo escogí. ¿Qué dices, Goré? Yo no puedo unirme a nadie, obura, porque ya tengo dueño. Cientos, un hubo es mi dueño. Cientos. ¡Ay, de mí! ¿Pero qué has hecho, hija mía? Ahora, hay una espada que muña, muchas batallas por ganar. Ahora, una leyenda continua. Ahora, El nuevo dios es la amistad Y a mi amor No hay una espada que puñar Ah, muchas pantallas por ganar Ah, pura leyenda continuar Ah, el nuevo dios es la amistad Ah, ah, ah 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 Ah, ah Gracias.